Aventura Hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi Lexus pasé por tu colegio Te informan que te fuiste como loco de me alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bíper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, 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 no No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Te estoy perdiendo de encontrar En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Mi amor Dormí su mañana No te quedes más Y si así da pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Sabes que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Tu amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Se escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No, no, no Let me find out Lo es amor Es una obsesión Lo es amor, lo es amor Es una obsesión Oh, 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 oh Gracias.